Buenos días Andrea Marín, gracias por estos minutos, bueno, locutora aquí en nuestra ciudad y por sobre todo impulsora de la causa Malvinas para que no se olvide a quienes estuvieron así y bueno, en este caso queríamos que nos cuentes un poco cómo viviste la experiencia al ser parte de este ascenso al volcán Copahue que se realizó este fin de semana y bueno, convocó a gente de todo el país. Sí, bueno, buenos días, gracias a Tebeco como siempre, siempre informando acerca de diferentes situaciones y sí, la verdad que el grupo Reclutas me ha convocado, me ha invitado a ser parte del quinto ascenso al volcán Copahue de manera del aporte, de la comunicación, de estar conectada con la gente y hemos compartido el viernes, arrancamos de muy temprano en el regimiento de infantería de Montaña 10, donde se recibió al veterano de guerra Julio Aro de la Fundación Omolvides, junto a Jeffrey Cardoso, el coronel británico que acompaña a Julio Aro en este marco de hermandad, de paz, de empatía para estos 40 años de la gesta de Malvinas, acompañado allí del grupo Reclutas, donde el teniente coronel ahí de jefe del regimiento, Ignacio García Solorzano, esperaba a toda la gente con un desayuno y también con una formación donde se dio inicio y se usó también una campana que ellos tienen, que cada veterano que visita el regimiento de infantería 10 toque tres campanadas, una es en homenaje a los que no volvieron, la otra es por los que volvieron y la tercer campanada, muy importante, que nos representa a los argentinos porque hay que seguir con el legado. Así se arrancó este sueño del quinto ascenso al volcán Copahue, acompañando a todos los reclutas y después charlas en Loncopue, el viaje hacia Caviagüe, en Caviagüe una vigilia, un programa de cinco horas en Radio FM Líder, donde pudimos dialogar con veteranos de todo el país, pero bueno, lo más importante fue el inicio del ascenso, que se dio a las dos de la mañana y que convocó, como lo dijiste, a veteranos de todo el país y a familias de todo el país que se congregaron en Caviagüe para realizar la marcha Copahue y el quinto ascenso, que la verdad que fue muy emotivo porque tenía una misión el quinto ascenso. 649 pecheras que llevaban cada una el nombre de un héroe de la guerra de Malvinas. Ese nombre lo llevaban a lo más alto y ese fue el mejor homenaje que se pudo hacer. La gente muy emotiva, hasta las lágrimas, personas de 75 años que hicieron el ascenso, que hicieron cumbre, niños que hicieron cumbre, niños que intentaron subir con sus familiares, que aman la causa de Malvinas y fue un encuentro totalmente de patriotismo y hablo de patriotismo porque un encuentro de familias enteras que rindieron homenaje con la bandera celeste y blanca y que no es un dato menor cuando se trata de los 40 años de Malvinas. La verdad que acompañar al grupo Reclutas en este aporte que hacemos desde la comunicación fue realmente muy agradable y yo siempre agradecía de la invitación. Bueno, hablaste de 40 años y familias. ¿Qué familias representadas de aquí de Zapala estuvieron ahí en el volcán Copahue? Bueno, familiares de la ciudad de Zapala, muchísimos. Nosotros tuvimos la representación del Pulpo Córdoba, veterano de guerra que ya no está entre nosotros. Estuvo el veterano de guerra Falcón en persona con su familia, el veterano de guerra Jiménez con su familia, el veterano de guerra Raúl Ibarra con su familia también, el veterano de guerra Pichún con su familia, entre otros que acompañaban a todos estos familiares. Gente que vino de todo el país, veteranos de guerra que vinieron de todo el país y que se encontraban, después de tantos años, con otros veteranos que habían sido o que habían estado en combate, o que habían estado en Malvinas. Y eso también marcaba como un antes y un después, ¿no? Porque para cada caso había momentos de abrazo, de charla, de llanto, de lágrimas, pero todo eso también en el marco del acompañamiento del ejército argentino, porque hablamos que estuvo la banda del Grupo Artillería 16, el LOC, el Mate Cocido, los Tortas Fritas, de la base de apoyo logístico de Guarnición y Ejército de Zapala, el montañista de rescate, personal de rescate del ejército, del Regimiento de Infantería 10, personal también del ejército de la Compañía de Cazadores, del Regimiento de Infantería de Montaña 21. Sí, todo creo que el batallón completo, o sea, toda la gente del ejército de la provincia de Neuquén estuvo en este ascenso acompañando, brindando también su servicio, ¿no? ¿Cómo lo vive la localidad donde se realiza esto, Cabeahue y Copahue? ¿Qué percibís de la gente que recibe a los veteranos allí? Bueno, la gente de Cabeahue y la gente de Copahue, muchos en Copahue estaban con los baños termales, ¿no? Se asombraba de todo el evento que había ahí, no podemos creer que justo estamos de viaje ahora y podemos de alguna manera acompañar este evento, aunque sea esperando la llegada de los que habían ido al volcán. Entonces se emocionaban. Y la gente de Cabeahue, obviamente que para ellos también es algo turísticamente importante, reactiva la economía porque uno allá sale a comer, tiene que tomar un café, tiene que sacar algunas imágenes, tiene que comprar agua, tiene que hacer compras por alguna necesidad. Entonces, de todas las personas que fueron, muchos de ellos alojaron, comieron, y entonces es todo un revuelo de gente más allá que el lugar ya es, una zona turística. Andrea, bueno, seguramente una hermosa experiencia y como decíamos, 40 años de esta gesta. Esta va a ser una semana especial que son los últimos días a llegar hasta esa fecha. Desde tu programa Somos Malvinas, que creo que es uno de los pocos o el único que fomenta todo el año la causa Malvinas, sin importar la fecha, van a tener emisiones especiales y especialmente el viernes, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos con el programa Somos Malvinas, tenemos 10 años de su creación, hemos pasado por muchas radios de la ciudad de Zapala, estamos ahora en Radio Municipal Zapala, comenzamos el año pasado, todo el año Malvinas, y bueno, lo cerramos el viernes, uno con la presencia de los veteranos, familiares, amigos, malvineros, que todos nos preparamos para la vigilia, ¿sí? La Comisión Malvinas, que realizó, que organizó la Municipalidad de Zapala, con María José Rodríguez, Secretaria de Cultura, que está trabajando fuertemente con todo lo que tiene que ver con Malvinas, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Así que todas las novedades nos las va a brindar ella, de todo lo que se viene y lo que se aproxima. Sí, nosotros te podemos decir que desde el 2 de abril del año pasado a este 2 de abril, la palabra del Intendente de nuestra ciudad de Zapala, Carlos Kopman, que le dio a los veteranos de guerra, todo va en función a los hechos, ¿no? No solamente el acompañamiento de palabra, sino acciones, obras y el apoyo incondicional a aquellos que llevamos la bandera de Malvinas. Así que creo que es muy importante lo que va a pasar en Zapala, en estos 40 años de la gesta, gesta nacional que nos une como argentinos, y es muy importante que acompañemos, ¿sí? Más allá que uno pueda hacer un programa, que tenga la voz de todos los veteranos, la gente tiene que acompañar, los niños tienen que acompañar, los hijos de los veteranos, que son los que se van a quedar con este legado, que si no hay hijos, que si no hay voces, no se podría continuar. Bueno, seguramente vamos a estar hablando con María José, que es parte de la comisión de los 40 años, pero si nos querés adelantar, el viernes hay vigilia, y el sábado es el desfile, ¿sabés dónde va a ser? Bueno, sí, podemos adelantar nada más que como cada año, siempre el uno se hace una vigilia, ¿sí? La marcha tradicional, lo que tengo entendido, hacia la Plaza Puerto Argentino, y después todos los detalles internos los va a brindar la Secretaría de Cultura, que ella tiene datos, fecha y hora de cada actividad, para no olvidarme de ninguna, porque sé que están trabajando fuerte en eso. Nosotros el viernes cerramos el programa aquí en Radio Municipal, con algunos veteranos, con amigos, con gente, donde vamos a hacer entrega de algunos presentes también, algunas cositas para los que vengan a visitarnos, así que bueno, todo en conjunto, porque esto no lo hago yo nomás, lo hace todo un equipo, y lo hace la gestión, en este caso, del intendente que está en este momento, Carlos Kozman, y que le pone, la verdad, como lo dije antes, y lo reitero, y lo voy a volver a reiterar, es mucho lo que se le aporta a la causa de Malvinas en este año. Así que son 40 años, no tenemos que olvidar, hay muchas heridas abiertas, tenemos la pérdida de muchísimos veteranos por día, así que bueno, nosotros que nos rodeamos con veteranos, lo único que queremos decirles es gracias.